No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder. De esta manera el presidente de Colombia, Gustavo Petro, argumenta que los medios de comunicación tradicionales están al servicio de intereses económicos que perpetúan la desigualdad en la nación y que por eso solo asesinan a los reporteros que son independientes. Tenía que sonar una sola voz. Y esa voz que hasta el día de hoy resuena como si fuera la verdad. Es la voz de los poderosos de Colombia. Santo Domingo, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento y los Gilinski. El gremio de los comunicadores considera que el mandatario colombiano desinforma y que sus palabras alimentan la inseguridad que enfrentan los periodistas. Encuentro muy preocupante lo que dijo el presidente Petro, porque de alguna manera lo que está diciendo es que hay unos periodistas que merecen ser asesinados y hay otros que no merecen ser asesinados. El periodista regional Edgar Arias asegura que el primer mandatario colombiano no tiene lógica en su discurso, ya que hace unos días, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reafirmó el compromiso para que los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa. No podemos estar en este juego de narrativas donde se irrespeta el periodismo. La Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza que cuatro periodistas colombianos han sido asesinados en lo que va del año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Lácturka trinita del periodista colombiano, CIDH, No podemos estar en este juego de narrativas donde se irrespeta el día de la libertad de los funcionarios públicos. Siete en este juego de narrativas donde se irrespeta el día de los eventos. los que lleven a la libertad de prensa de la libertad de prensa. Gracias por ver el video